Estamos llevando adelante una convocatoria nacional con la CTA y el Partido Obrero que vendría a plantear un salario igual a la cadastra familiar, el 82% móvil, un aumento extraordinario, un doble aguinaldo para paliar la inflación que ha comido los sueldos y ha comido el aguinaldo a todos los trabajadores en un momento de crisis nacional donde los gobiernos provinciales y nacionales quieren mandar a todos los trabajadores a las vacaciones porque sabe que se viene una levantada muy fuerte de los trabajadores exigiendo lo que corresponde hoy en día, un aumento de alrededor del 40% como lo que consiguieron los policías. ¿Cómo es la convocatoria que están haciendo? ¿Para qué hora? Bueno, va a ser acá en la plaza principal, la plaza 25 de mayo, mañana, el día jueves 19, Bueno, y está convocando la CTA Nacional, la Cancatamarca, el PO, y ahí estamos viendo, abriendo la convocatoria a Duca, a Autoconvocado de la Salud, a todos los gremios combativos y llamando a la gente de Obras Públicas, a los trabajadores municipales que en el caso de Obras Públicas lo mandaron a vacaciones pero que vengan porque el reclamo que se te va a llevar adelante es el mismo reclamo que estaban levantando ellos, un salario de 8.500 pesos como básico que sería más o menos la canasta familiar. Bueno, además se vienen días en los que se conmemoran hechos lamentables como los sucedidos durante el 2001, o se están planificando a nivel nacional también actos para recorrer esto. Claro, exactamente, este acto sería la coordinación del 19-20. Hay que analizar que el 19-20 de diciembre del 2001 se han sacado de encima del pueblo argentino a una camarilla o una casta política que estaba llevando al pueblo a prácticamente un ajuste muy fuerte que había empezado con Menem y que lo profundizó de la Rúa. Bueno, y ese fue el desentonante o el desencadenante de lo que pasó el 19-20. Pero hoy en día estamos en condiciones muy parecidas. Una crisis económica muy fuerte a nivel nacional, los salarios que están comidos totalmente por la inflación y un gobierno que se empecina en clavar los aumentos salariales en un 20% cuando la inflación ha superado por mucho el 30% durante el año. ¡Gracias!